Las 23 horas en punto y cerramos esta punta política hablando sobre las elecciones del 27 de octubre, exactamente faltan 30 días, con José Martín Gualde, conocido como el Cabeza Gualde, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias a usted por la invitación y bueno, para mí es un honor, la primera vez que estamos por acá. Era chiquito, ¿no? No, vine a acompañar. Siempre acompañando. Venía acompañando. Siempre de cerca. Pero la verdad que para mí es un honor y un gusto estar acá contigo. Igualmente. Empezando y mamando la política de Muchico, con Burguenio, con su padre, José Gualde, y ahora ya en la carrera a una diputación. Obviamente, como lo presentamos en Instagram, en medio, digamos, de un esquema del Partido Nacional, con figuras consolidadas, como obviamente Luis Diego Echeverría, como es Rodrigo Blas, que son obviamente las dos candidaturas a la diputación consolidadas y muy fuertemente establecidas, y lo mostraron las elecciones internas pasadas. Pero con esta tendencia de una lista tradicional, conocida, la lista 20 de Burguenio, y en este acuerdo o llevando el Senado de la 404. ¿Cómo se encara esta campaña? Bueno, a ver, esta campaña la encaramos de la misma manera que encaramos la campaña interna, intentando trabajar de una forma distinta. Si bien es una lista histórica con muchos años, ayer arrancó mi abuelo, Burguenio, que fue un destacado a nivel departamental, no va a haber gestión como la de Burguenio, Maldonado hizo un antes y un después del gobierno de él, lo cual dejó la vara muy alta. Y si bien es una lista histórica, que después la retomó un poco mi viejo, bueno, en esta elección decidimos de alguna manera apuntar a estar un poco más presente, hacer una campaña diferente, pero la verdad que una campaña tranquila, muy medida en las acciones, y decidimos más ir por el lado del contacto con la gente, estar al lado del vecino, recorrer mucho, ampliarnos en el departamento, después que fallece Burguenio, la lista se había quedado y se había concentrado mucho en lo que era Maldonado, Punta del Este, algo tuvimos en Piriápolis, pero muy poca cosa, bueno, a partir de la elección interna apuntamos a ir por Pan de Azúcar, formamos un equipo muy lindo en Pan de Azúcar, hoy estuvimos en esta recorrida en Piriápolis, Pan de Azúcar, visitando a los vecinos allá, con una recorrida espectacular, que ya la estamos haciendo prácticamente una vez a la semana, con los referentes nuestros de la localidad, pero vamos recorriendo, San Carlos estamos muy fuertes, fíjate que en la elección interna nosotros en San Carlos tuvimos 510 votos en los circuitos de San Carlos, lo cual para lo que es una elección interna y para lo que es también la cantidad de votación que hubo en San Carlos fue una votación muy buena, y bueno, obviamente Maldonado, Punta del Este, es una votación muy buena. Con un plus que tuvimos pasado a la elección interna, es que se hizo un acuerdo a nivel departamental con un apoyo muy bien a nivel nacional, con lo que es Espacio 40 del Senado de Javier García y el sector Dale del Pájaro Enciso, que nos unificamos para un nuevo proyecto, pero que fue un acuerdo muy lindo, fue un acuerdo que se hizo desde abajo, te diría que desde la militancia, ya en la elección interna con Martín trabajamos a diario en la dirección de deportes y empezamos a coincidir en muchas cosas, en el pensar y en la forma de hacer política, y sobre todo pensar en para qué queremos la política, en la herramienta de la política para la ayuda de la gente, para la ayuda a la población, y bueno, desde ahí también en la lista 20, hoy estamos integrados por todo este equipo de trabajo, equipo real, no un equipo, cuando se habla de equipo muchas veces, es de la boca para afuera, acá se formó un equipo real, que venimos trabajando muy bien, con una estructura muy linda de militancia, y creo que por ahí viene el enfoque de la lista, viene sobre la militancia, los dirigentes, y el estar al lado de la gente. Bien, y trabajando con gente joven, obviamente desde, digamos, la subdirección de deportes, también la experiencia, no olvidemos de lo que fue la integración en lo que era la alcaldía de Maldonado, como concejal en la administración pasada, pero yo quiero terminar con esto, tú me decís el contacto permanente con la gente, y la gente obviamente el contacto, cuando el político se le acerca, le plantea sus preocupaciones, no solo, obviamente que también sus satisfacciones, que lo sabrá y mucho, por suerte, pero fundamentalmente sus preocupaciones, sus surrealidades, y la pregunta es, ¿de qué manera una persona de 21 años, perdón, 31 años, 32 ahora, el 7 de octubre, ahora muy poquitos días, 32 años, que aspira a llegar a la diputación, que sabemos que va a ser difícil lograr la banca, pero encarar, eso me parece perfecto, y habla bien. Ahora, ¿qué es lo que más le plantea la preocupación, y el sentir de la gente, en ese mano a mano? A ver, primero, un paréntesis, estaba ahí, yo, y cuando hablamos hoy, que vamos enfrentando dos estructuras, muy grandes, muy establecidas, la lista 20 salió a ganar, y creo que sale a conquistar el voto de la gente, yo creo que la gente está apostando a algo nuevo, y ahí vamos nosotros. A ver, el planteamiento de la gente, es permanente, y es muy variado, hay temas que coinciden permanentemente, los temas que coinciden permanentemente, es la seguridad, el trabajo, la educación, la salud, son temas que se repiten, pero a veces, hay temas puntuales, del barrio, que hoy nosotros, lo vamos a visitar, y hay inclusive planteamientos, que lo puedes solucionar en el día a día, no tenés que esperar a ser diputado, para poder solucionar, y también, hay problemas macros, como los que te nombré, que si la gente está pidiendo una solución, y nosotros, estamos tomando, la necesidad de la gente, haciéndole llegar también, lo que está planteado en el plan de gobierno del partido nacional, cuáles son las medidas que piensa tomar, el partido nacional frente a esos temas, y tomándonos las inquietudes, en serio, guardándolas, para también, si en el día de mañana, nos toca ser representantes nacionales, por el departamento, ir con esas inquietudes, no solamente al parlamento, sino que buscarles las solicitudes, también a los ministerios, porque, es muy lindo, seguir un discurso al parlamento, plantear las cosas en el parlamento, y después, decir, yo cumplí, va la comisión del barrio, y quiere decir, yo ya cumplí, lo planteé, no, no, yo creo que nosotros, ahí tenemos que también ir a patear puertas, de los ministerios, y ahí, yo en un momento, en algún medio de comunicación, le dije, capaz que me bloquearán, del teléfono, de los contactos, pero prefiero, que hagan eso, y darle soluciones a la gente real, porque a mí me gusta, poder brindarle la solución a la gente, y no solamente, plantear en un parlamento, las inquietudes, entonces, a la gente le llevamos, la cercanía, lo que tiene pensado ser, el partido nacional, que está muy claro, el plan de gobierno, del partido nacional, tiene las problemáticas, y tiene las soluciones, pero sobre todo, estamos ya poniéndonos en contacto, con la Liga Punta del Este, con la Cámara Empresarial, con las comisiones de barrio, ya estamos haciendo una recorrida general, pensando en que vamos a ser los futuros diputados. José Martín Gualde, gracias por acompañarnos, esta noche, además, este acuerdo de la 20, con el espacio 40 de la Venture, la 404 a nivel nacional, también tiene, su acuerdo para mayo, con el actual intendente, Enrique Antía, es decir, ya existe, un acuerdo para apoyar, la candidatura de Antía, hubo una convención nacional, que se proclamó, ya lo comentamos, a tanto, a Enrique Antía, actual intendente, que irá por la reelección, como a Rodrigo Olas, gracias por acompañarnos, y queda claro, por lo menos, el camino, y eso, venimos a ganar, la gente se queda de eso, venimos a ganar. Salimos a ganar, la gente lo quiere, el equipo está preparado, para ser parte de la transformación del país, junto con él, y la calle Poco. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Amigos, el reencuentro con ustedes, el próximo viernes en vivo. Lamentablemente, estaba invitado, y lo queremos decir, el candidato oficialista, Daniel Martínez. Estaba todo previsto, para poder tener ese encuentro, lamentablemente, esto se ha postergado, estamos buscando una nueva fecha, y veremos, por supuesto, tenerlo antes, del 27 de octubre, al candidato oficialista, Daniel Martínez. Ustedes, este programa de hoy, la entrevista con el economista Talvi, el encuentro con Susana Hernández, y esta charla con José Martín Gualde, la podrán ver nuevamente, dentro de un rato nada más, a las 7.30 de la mañana, el que le gusta levantarse temprano, por eso le decimos, a mirarlo nuevamente, a enviarnos por WhatsApp, todas las interrogantes que tengan, para los próximos programas, que van a estar los candidatos presidenciales, Martínez, la calle, el general Manini, ya comentamos todos estos episodios, y entonces, la punta política, vuelve a estar, el viernes que viene, en vivo, a partir de las 21.30, un poquito más, un poquito menos, estamos con la continuidad, de Montevideo, para seguir conversando, sobre estos temas, cuando se está acercando, el momento culminante, del 27 de octubre, para elegir, al próximo presidente, de la república, que no se va a definir, obviamente ese día, pero si, los senadores, y diputados, para el próximo quinquenio, buenas noches, que pasen muy bien, buen fin de semana.